Por lo tanto, Dylan Roof, el asesino confeso de nueve fieles de una iglesia de la comunidad negra en Charleston, Carolina al Sur, intentó suicidarse después de la masacre. Al menos, esa fue la versión de una de las sobrevivientes, quien dijo que Roof intentó quitarse la vida y apuntó su arma contra su cabeza. El atacante apretó el gatillo, pero el arma ya estaba vacía. El primer servicio religioso desde los asesinatos se celebró rodeado de fuertes medidas de seguridad. La congregación entonó himnos en recuerdo de las víctimas, mientras que el asiento del rebeldendo Clementa Picni estaba cubierto de negro.